Estas son las 6 de las 6 de No Pasa Nada, en nuestras noticias. En la primera noticia tenemos que el gobierno municipal de Navajoa cobra 4 mil pesos a padres de familia de niños deportistas por uso de las canchas de pasto sintético. El control sanitario asegura que han proliferado la venta de mariscos de los llamados callitos en la ciudad, donde alrededor de 12 establecimientos en la ciudad no están regularizados, por lo cual el funcionario estatal invita a que se regularicen y saquen su licencia para la venta. El gobierno municipal de Navajoa, encabezado por Raúl Augusto Silva Vela, se está poniendo a trabajar para evitar las enfermedades como lo es el dengue, chingoncuya y el zika. Se colapsa el dren en Navajoa, por las vialidades centenario entre tercera y cuarta en la colonia Tierra Blanca. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día de hoy estrenó su avión presidencial en su viaje a Sonora, con el fin de celebrar el 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, esto en la ciudad de Hermosillo, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Toma la secundaria 67. Hay más de 750 alumnos afectados, dio a conocer el director del plantel. Esto fue nuestro reporte de las 6 de las 6 de No Pasa Nada.